En algún momento, esta semana Santa Viaje en ADO que te ofrece los mejores destinos, presenta la tarjeta de Don Lamar. 10 puntos para el Nica Concepción, 9 puntos para el Tyson Márquez. Están peleando dentro de un balcán. Vamos al segundo. ¡Ah! Calentra otra vez el Tyson Márquez. Ya se dio cuenta de dónde puede estar la clave. Termina por cerrar la guardia para recibir castigo. Otra vez vuelve a meter la derecha. Dos ocasiones, ya se la puso firme. Y entonces el Nica Concepción va a ser más precavido porque sabe que le van a tocar el rostro. Te escucho, Marco. Fíjate que sí se ve muy bien. Tuvo la paciencia y la capacidad para poderse recuperar. Lo agarró de ópera de derecha y lo remató con izquierda. Y recibe castigo ahora el Tyson Márquez, pero también lanza lo suyo. Cuando entran de frente, él está ocupando la derecha para atacar lateral. Y si no, puede entrar justamente con izquierda por el medio. Y eso el Nica no lo sabe, que es más rupestre, no es tan técnico. Entra de frente y él es un lanzabombardero. Si también tira piedras, ama. Las posibilidades de Tyson están en la potencia de sus golpes. El Nica Concepción es un boxeador moderno, rápido y certero. Me parece que el Tyson está rebotando en piernas y entra y sale. Es un boxeo que puede ser efectivo. Valga se va a mover de forma lateral para tratar de utilizar también el contraataque. Entra bien ahora el Tyson Márquez. Termina por meter. Buenas combinaciones. Torbaba el referee. Un gancho cargado con todo el poder. Como la Chevrolet de Tornado 2011, que carga con todo. Cero de pick-ups. Durán trabajando duro. Julio, te escucho. Yo te creo que Tyson no debe darle toda la iniciativa. Debe ir también para adelante, mira. Ahí lo conectó. Bien se sale el Tyson Márquez. Está ejerciendo el dominio del trabajo a la distancia. Entra perfecto. Reacción en combinación. Y lo hace bien. Atacando primero con derecha y después metiendo a la izquierda. Momento importante. El contraataque. Está declarado el ataque también del propio Tyson Márquez. Seguramente fue la instrucción que recibe. Trata de meterlo y mantenerlo como un blanco fijo. Pero se está moviendo el Tyson Márquez Lama. Yo creo que el Tyson puede. Muchos creemos que el Tyson puede. Falta que él crea que puede y que tire con todo. Que se llene de esa sensación. Que se llene de lo que ha representado con las victorias. Cuidado, se resbala. No hay golpe. Y el referee lo juzga perfecto, Marco. Claro que sí. Fíjate, se fue con el golpe y aparte un aventón. Lo está haciendo muy bien el Tyson Márquez. Está agarrando sus combinaciones. Lo agarra de Oper. De hecho, la derecha que tanto la estuvo cachando, la contragolpeó y le metió su golpe. En suma, también se le calentó la barbilla. Ataca perfecto. Entra Oper sabroso de izquierda. Lo recibe perfecto el Dica. Le vuelven a tocar el rostro. Otra izquierda que lo pone a tabulear. Vuelve. Vaya concierto de izquierdas. Entra en dos ocasiones Tyson Márquez. Le vuelven a pegar. Entra una derecha y cabrosa. Se lo va en el Tyson Márquez. Lo tiene en las cuerdas. Se mueve para defenderse. Hace lo suyo para tratar de imponer algún golpe. Se le fue con todo el Dica. Y después termina por azotarlo de fea manera. Dice el referee, no hay caída. Pero el Tyson está tocado. Está tambaleante. Se le va a ir de encima el Dica Concepción. Cuidado Tyson a defenderse con golpe. Entra de forma lateral. Que es soporte de ambos. Porque le metieron candela al Dica Concepción. Y realmente soportó. A través de Boxa Azteca. Banca Duero en Panamá.